Desde el 2013, que nos reuniéramos como comunes en la cuestión, un grupo de compañeros decidimos hacer la tarea de seguir los lineamientos del comandante Chávez. Ahí fue donde nos vino la idea de Chávez y Bolívar, hicimos la comuna. La comuna para nosotros es un grupo de comunidades con las mismas potenciales y las mismas debilidades, es organizarnos y buscarle soluciones a nuestros mismos problemas, ya sea ayudas con el gobierno o nosotros mismos, o sea, por impulso propio. La mano vuelta es que en las comunidades uno se ayuda uno con otro, y por eso fue que nos rindió ese pedazo de carretera. Nos midió un ingeniero 150 metros, hicimos entre la comunidad reunida, hicimos 320 metros. Nos dieron para tres casas, hicimos cuatro. Un sistema de riego le sacamos de arriba, llega hasta allá abajo en manguera. Uno no le podía dar eso a las alcaldías porque agarraban una parte. Él quería que yo le diera eso a una cooperativa que ellos tenían conformada. Ni yo ni Gloria quisimos darle eso. Por eso nos rindió, unirnos dentro de las comunidades.